Hay un truquito, los maestros del pasado, pónganse a pensar en esto, un niño llegaba el primer día a la escuela le iban a enseñar matemáticas, obviamente, eso es donde quieren, le iban a enseñar a contar y el niño lo único que tenía que aprender era a pintar un puntito para uno y una barra para el cinco eso se aprende en media mañana, luego en lo que respecta a expresar las cifras, eso el primer día ya el niño lo tenía es muy sencillo, ahora, ¿cómo aprendían los niños a representar el orden? yo me imagino que no usaban, que no malgastaban, por supuesto en un niño no vas a malgastar un caro a mate ¿ves? yo me imagino que trabajaban, ¿sabes qué? aquí mismo en la tierra, en el patio, en el suelo, donde sea hacemos en arena, por ejemplo, unas rayitas o en lo que tú quieras, o con palitos y es tan sencillo de hacer es tan sencillo, entonces para enseñarles los órdenes a los niños, el maestro usaba un artilugio que se llama Tezcanicuili ¿qué significa? Tezcani Tezcani literalmente es de la misma raíz que Tezcatl Tezcatl, ¿qué quiere decir? Espejo Tezcani, modelo, reflejo, un modelo de algo algo que refleja algo, eso es Tezcani Cuili, en este caso Cuili quiere decir cálculo el cálculo, es otra palabra para decir el cálculo, quiere decir la escritura o el cálculo la palabra Cuili es de la misma raíz del Tlacuilo, el que escribe grafos en Nahuatl no se distinguía si el grafo era numérico o era literario porque en realidad no había grafos numéricos, todos los grafos son literarios y ahora vamos a ver por qué, bien imaginen que yo tengo la cifra 9 ¿se compone de cuántos grafos? se compone de 5 grafos, literalmente yo no tengo ni que saber que eso vale 9 no necesito ni saber que eso vale 9 la voy a multiplicar por 2 ¿y qué hago? a ver uno, aquí, otro, aquí aquí, 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 y aquí, y aquí y después reduzco todo eso, obviamente ¿bien? y ya sé que me llevo 5 puntos y son una barra más es decir, yo puedo resolver un cálculo, incluso por avanzado que sea con estos números, sin pensar en la cantidad de la cifra sino únicamente usando sus componentes y sus componentes no son numéricos, son gráficos puedo hacer cualquier tipo de cálculo, en realidad, únicamente como expresión literaria siguiendo las reglas de la expresión literaria que son muy sencillas esto por esto es igual a punto esto esto por esto es igual a barra y esto por esto por esto es igual una barra me vale 5 barra por barra, claro que no es igual a barra es igual a un punto arriba y una barra debajo ¿cómo se lee esta expresión? 6 si lo pongo juntito, sí eso es un 6 un chihuase pero si lo pongo separado si hay un borde por medio ¿cómo se lee? 100 quali on macwilli ¿cuánto vale? 25 25 5 por 5 pero yo no tengo que saber que esto vale 5 yo lo que tengo que saber es que esto por esto, tengo que escribir esto si escribo rigurosamente las consecuencias de esas 3 reglas gráficas punto por punto me equivale a punto punto por barra me equivale a barra y barra por barra me equivale a un punto arriba y una barra abajo si soy riguroso con eso yo no tengo ni siquiera que saber cuáles son las cantidades involucradas en la expresión numérica porque al ser riguroso con las reglas de escritura ya estoy dando con el resultado esto es una cosa interesantísima de estas matemáticas ¿cómo se hace la diferencia de si el punto y la barra están en el mismo nivel y no en distintos niveles? porque por ejemplo ahí podría ser 6 pero es 25 ¿cómo hago la diferencia de los niveles gráficamente? tengo que poner así un cuadrito para saber a ver si pintas una bolita y un palito ¿cuánto vale en nuestro sistema? 10 a ver vamos a ver si es cierto un palito y una bolita todo depende de cómo pongan los grafos si los pones separados te vale 1 pero 20 más 5 si los pones pegados te vale 6 bien seguimos entonces que no se lo deja ni cuenta si dime las dos rayitas la referencia se vio con una por el pulmito abajo si y abajo la rayita no se sumando es multiplicado si tienes una raya en esta expresión digamos que esta expresión tiene dos órdenes una raya aquí y un punto aquí ¿ok? así tienes y si vas a multiplicarlo por otro orden que tiene digamos un punto aquí pero son como de decenas ¿eh? son unidades dos y decenas este orden te está valiendo te lo está multiplicando por 1 te lo está multiplicando por 20 ¿verdad? ¿cómo llevaba esa multiplicación? que uno tenía la una rayita abajo y el si no? o sea juntito ajá el resultado de esa multiplicación bueno vamos a ponerle no se este dos ¿qué hago? este por este y pongo el resultado aquí este por este y pongo el resultado aquí este por este y así es mecánico ¿ves? es mecánico les voy a poner un ejemplo más sencillo y ya entramos a Tesskaniculi Tesskaniculi modelo de cálculo entonces es un tablero que hacían y hasta donde ha quedado representado muchas veces profusamente en los documentos sobre todo mayas pero también en los mentecas y varias veces en los nahuas muchas veces en los nahuas la única vez que se menciona su nombre es un documento nahuas que es el Códice McLeavecki que dice esta es la manta de Tesskaniculi este es el tablero de cálculo y trae si mal no me acuerdo 5 por 6 su retícula un Tesskaniculi es simplemente una retícula donde colocar esto que ya aprendimos pero por lo que ¿bien? este vamos a poner un ejemplo tenemos este el número 5 y lo queremos multiplicar por el número 6 ¿qué hacemos? punto por barra a ver punto por barra ¿punto por barra ¿cuánto es? barra barra no punto por barra 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 ¿si? y barra por barra punto barra punto arriba y barra abajo correcto ¿cuánto vale esto? 30 y se dice Sempualion Matlacti así que este 5 por 6 es igual a Sempualion Matlacti esto no tiene ciencia se llama multiplicación por grafema es un concepto que nosotros no manejamos en nuestras matemáticas quedamos que punto por punto igual a punto por barra y barra por barra punto arriba y barra abajo es mecánico ¿verdad? entonces tenemos punto por barra una barra barra por barra bueno punto arriba y barra abajo ¿bien? puedes hacerlo con la cantidad de grafemas que quieres siempre que no pierdas de vista lo que estás haciendo claro es una persona que conoce ya matemática nos va a directo al número no necesita ni siquiera necesita plantearlo así obviamente hombre plantearlo así esto para el niñito del primer día ¿ves? bueno para nosotros ahora bien un matemático sabe perfectamente que si como 6 es 30 yo no tengo que estar haciendo tanto rollo ¿no? si Sempualion Matlacti es decir una veintena y 10 ves que es perfectamente lógico puede ser extraño para nosotros porque no estamos adaptados a los veintes pero una vez que te adaptas es perfectamente lógico esto explica el avance de aquella matemática así que en el Tezcan y Willy nosotros y esto lo pueden hacer en su casa se consigue una cartulina por ejemplo hacen una retícula de 6 órdenes más la unidad digamos de 7 líneas hacia arriba y varios digamos 3, 4 y poniendo fichas pueden ser granitos de frijol cerillos lo que a ustedes les dé la gana pueden construir las cifras lo interesante de trabajar con números que están compuestos con frijolitos o monedas y palitos es que no te puedes equivocar simplemente no te puedes equivocar tú te puedes equivocar en un cálculo cuando trabajas con una cifra con un grifo caprichoso pero si estás viendo objetivamente cómo es el número simplemente tienes que mover para acá y para allá y te tiene que quedar cuadrado porque a menos que le tires más palito o más pero si solo manejas lo que hay no te puedes equivocar yo pienso que esas matemáticas se agarraban rápido digamos que en una semana cosa así es un nivel básico para la semana que viene si quieres vamos a hacer multiplicación división y otro tipo de cálculo que es específico a estas matemáticas que nosotros no usamos bien recuerden que lo que tienes que hacer es poner aquí en este orden este vale 100 multiplica por 1 este vale cuáles multiplica por 20 recuerden que si lo están usando en composición ya no se dice cuáles sino cuáles siguiente vale tongli por 400 y el otro vale chiquipili por 8000 estos son los tres órdenes simples además hay tres órdenes compuestos o complejos que se ven como el siguiente de más arriba no te fijes me construye la ocológica de más arriba cuál chiquipili el otro son chiquipili y el tercero cuál son chiquipili bien este ahora vamos a la realidad ok les voy a poner unos numeritos por ahí a ver si me lo lee este a ver digamos sencillito este número quien me lo lee mecánicamente ma maquil macuil macuil he seguido no es macuili no macuil macuil chiquipili guan matlac zontli guan no hay nada por lo tanto sigues directo y dices macuil chiquipili guan matlac zontli om c a ver Pamela macuil 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 chiquipili guan vamos a escribirlo aquí guan guan om con eso ya no hay pérdida verdad así que macuil chiquipili guan matlac zontli guan c porque aquí no hay nada ah cero no se lee pues no hay nada tú dices 2012 no dices 2012 me pasa así de estos 2012 cero no se lee claro de hecho cero ni siquiera se escribe yo lo puse ahí por referencia pero esto es un barbarismo en realidad un profesor prehispánico no lo hubiera hecho ya el orden ya te dice las cosas cuánto vale eso 8 por 5 8 mil por 5 más 400 por 10 ajá a ver 4 mil 4 mil 40 mil si 5 mil 5 por 8 40 obviamente 40 más 10 por 400 4 mil así que 44 mil 1 40 40 mil a ver quién viene a escribir el número 260 en este sistema que es muy sencillo además a ver quién dice yo 260 ¿eh? tú misma claro claro a ti se te da bien la matemática ¿verdad? porque veo sí sí a ver 200 260 aquí aquí 44 42 42